El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, deletrea renovación y dice que ese es el proceso de cambio. No es la primera vez que se refiere al tema de renovación dentro del movimiento al socialismo. Entre otras ocasiones, dijo que hay cansancio con los eternos dirigentes en las organizaciones políticas, universidades, sindicatos y otros ámbitos y por eso es bueno renovar. También habló de la unidad frente a los conflictos en el país. Escuchemos las polémicas palabras del vicepresidente del estado, David Choquehuanca, quien volvió a referirse a la renovación dentro del partido gobernante. Escuchemos y luego continuamos. Para que recibamos el mensaje, el lineamiento cósmico de nuestro departamento, de nuestro Gilata, está con su reloj que marca al sur, se repito me acaba de enseñar, igualito que el reloj de la Plaza Murillo. Un fuerte aplauso hermanos para que dé el acto inaugural de este evento. A nuestro Gilata, David Choquehuanca. Gilata, bienvenido. Allá hay hermanos, hermanos. Cuando decimos Takpacha, nos referimos a todos los seres que vivimos sobre la Pachamama, Takpacha. Y cuando decimos Takkiri, solamente los seres humanos. Aquí estamos Takkiri, pero Takkpacha. Necesitamos chama del Takkpacha. O sea, tiene que estar presente nuestra sagrada hoja de coca aquí. Está bien, dulce, está bien, chocolate. Ya. Nombre de mi inglés. Pero siempre nosotros, ¿no? No tenemos que olvidarnos de nuestro Sarawai, de nuestra identidad. Hermanos, nosotros venimos de lejos. De lejos venimos. Somos milenarios. Y vamos a llegar lejos. Y tenemos que mirar lejos. No tenemos que perdernos en la coyuntura. No tenemos que enclaustrarnos en nuestras regiones en este tiempo. Tenemos que trascender. Vamos a llegar lejos, hermanos. Somos de Buenaymarca. Pueblo eterno. No van a lograr exterminarnos. Por eso no estábamos pues tomados en cuenta por la república. Por la tricolor. Por la tricolor. Los aymaras no estábamos en nuestra constitución política del Estado. Nuestra sagrada hoja tampoco estaba en la constitución política del Estado. Nuestra huipada tampoco estaba. No estaban reconocidos nuestros idiomas. El objetivo era silenciarnos que no fue de la producción de la humanidad. Un gran constitución. No estaban reconocidos. No estaban reconocidos. No estaban reconocidos. El objetivo es la situación política del Estado. Somos hake, somos runa, hake, tangua, somos personas, no somos animales. Pero pues, ¿por qué? Cuando el colonialismo llega, hermanos, a nuestro continente, ¿verdad? Escriben unos informes ellos, escriben y dicen, hemos encontrado unos animales que se parecen a nosotros, dice, y dicen, no nos está tan bien, y siguen pensando que nosotros no pensamos, siguen pensando que nosotros no tenemos apoyo, y siguen pensando que nosotros no tenemos mucho, y huyay, nuestro amuyo, hermanos, se ha resistido 500 años, ha logrado hacer desaparecer, y hoy se levanta ese nuestro amuyo, ese amuyo de hermandad, de integración, por eso están aquí ustedes hablando de Yanap Asiphañani, Buscaremos cómo nos complementamos los municipios que tienen más población y los municipios que tienen menos población, y los municipios que tienen más población no son superiores a los municipios que tienen menos población. Dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro amuyo, no hay eso de los superiores, de los inferiores, no hay, amigos, que tienen con un chuchisinha, unicisinha, unicisinha, lo que decía el hermano Merlo, no hay en nuestra cultura, eso de un chuchisinha, unicisinha, y alcachisinha, y es cachaciña, llega con el colonialismo. ¿Cuál es nuestro horizonte de vida de nosotros? ¿Para qué estamos trabajando? Porque estamos aquí de alcaldes, ya van a pasar los cuatro años, ¿y qué es lo que vamos a dejar? ¿Hacia dónde estamos avanzando? Aunque muchos de ustedes están en este lugar como alcaldes, porque tienen pues un potencial de ser líderes, no solamente para conducir a nuestro municipio, sino... Él decía, la mayoría de los alcaldes ya tienen profesión, ya son PHD, ya tienen doctorado, guaniquisquiua, pero si estos, si estos conocimientos se encuentran con el cosmoser de nuestros pueblos, vamos a salir, la sabiduría de nuestros pueblos es bien importante, de nuestros ancestros, no tenemos que olvidarnos de Tihuanaco, Tihuanaco no solamente es de los hermanos que viven en, la provincia de Ingari, no, Tihuanaco no solamente es de los que vivimos aquí en Bolívar, en Collasuyo, no, Tihuanaco es el Taipi, de nuestra Pachamama, del planeta, hermanos, nosotros no tenemos fronteras, Tihuanaco está en manos relacionados con nuestra huipala, y la huipala no es una bandera, es un código, es un código, nuestros abuelos han codificado el arco iris en huipala, ahí está nuestro arco iris, ahí está nuestra huipala, y el arco iris no es de los aimaras, no es de los neumasuyos, no es de los kikami, el arco iris no es de los mojeños, no es de los chiquitanos, el arco iris es sagrado para los guaraníes, el arco iris no es boliviano, no es argentino, no es japonés, el arco iris es parte de nuestra Pachamama, de la naturaleza, y el arco iris no tiene fronteras, y cuando levantamos el arco iris, estamos diciendo, tenemos que construir integración, nuestro continente, hermanos, ha sido descuartizado por banderas nacionales, nuestro aviallada ha sido descuartizado por banderas nacionales, ha sido desintegrado nuestro aviallada por banderas nacionales, ha sido dividido nuestro aviallada con banderas nacionales, nos han dividido, nos han descuartizado, nos han desintegrado, y luego se han dedicado a saquear nuestros recursos naturales, sistemáticamente, por eso estamos mal, Europa nos debe, y cuando tengamos que sentarnos con los hermanos europeos, no tenemos que sentarnos para hablar de programas de cooperación, sino programas de devolución, eso es tomar conciencia, jilanaca, cuya canaca, calauaua somos, allá atrás está parado el calauau, pero todos nosotros somos calauau, por eso hermanos, nosotros no nos doblegamos, dejamos, somos piedra, solo nos rompemos hermanos, y no van a poder con nosotros, la paz no solamente tiene que recuperar el liderazgo económico, tenemos que recuperar, tenemos todo el potencial, pero acá no caña a monargesto, ¿para qué? para que la paz no despierte, no articule, ese es su potencial, tenemos que recuperar nuestro liderazgo social, nuestro liderazgo político, el cuartel general de Tupac Cataria, aquí está en el alto, y todas las provincias estamos concentrados en el alto, es importante, la participación de nuestra hermana, junto a todos sus hermanos, de nuestra hermana Eva, tenemos que estar siempre juntos, uña kipap hañasawa, parla kipap hañasawa, lupi kipap hañasawa, amui kipap hañasawa, todos hablan naimara, los que no hablan naimara, levanten la mano, inglés también podemos hablar, quechua también, quechua, tenemos nuestro yuya en la hermana, yuya es igual ideología, el quechua, yuya es igual pensamiento propio, hermanos, el estado plurinacional, tenemos que construir nosotros, la casa donde van a vivir, nuestros hijos, la casa donde vamos a vivir, tenemos que construir nosotros mismos, no tienen que ser otros, los que van a construir nuestra casa, y tiene que ser, con nuestro yuya, y con nuestro amuyo, amuyo y yuya, igual ideología, tenemos ideología, no necesitamos esas ideologías, que vienen de afuera, esa ideología de la división, en el aiyu, no había izquierda, ni derecha, éramos unidos, no había superiores, ni inferiores, no habían ricos, ni pobres, no habían los que saben más, y los que saben menos, y en Aptasim Hayatagwa, no somos de la cultura de la división, la cultura de la división, llega con el colonialismo, por eso nuestro proceso, se llama proceso de descolonización, necesitamos descolonizar, el pensamiento, es un código, que está en la huipala, que significa amta, amta, amtasi puni, él entiende a Aymara, porque han dicho, levanten la mano, es que no entiende a Aymara, no ha levantado, si me diga que entiende a Aymara, 20 años, si no aprendieron 20 años, pues no, podemos dudar, hermanos, amta, nos está diciendo, el código amta, que está en la huipala, nos está diciendo, hanipu niu armasitati, kaukatsu kuta, sapini itawa, suma sapinta tatawa, ukat hancha kayapkistadite, amta, hanipu niu armasitati, mamamata, taikamata, marcamata, aiyumata, sarawimata, lupiwimata, hanipu niu armasitati, y luego, amtaña, 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 pero partiendo, amtaña, es planificar, hermanos, tenemos todo, en Aymara, y de acuerdo, a, y la naka, y la naka, y la naka, y desde el 2006, hemos decidido, volver, a nuestro taqui, volver, a nuestro, tape, dirían los guaranís, volver, a nuestro ñan, dirían los quechuas, volver, a nuestro camino, volver, a nuestro sarabi, volver, a nuestro kapak ñan, volver, a nuestro ñan, dedico, dirían los guaranís, nuestra forma de ser, volver, hermanos, a ese, a ese camino, de la hermandad, de la complementariedad, del equilibrio, del consenso, de la armonía, de la felicidad, de la paz, hoy día estamos viviendo, la macha, macha, machamara, macha, machantata, como bosachos, desequilibrados, el mundo está viviendo, un desequilibrio, hoy día, eso es la macha, tiene que volver, a la pacha, pacha equilibrio, pacha complementariedad, por eso hablamos, del pacha cuti, pacha, cuti, retorno, a la pacha, al equilibrio, a la hermandad, o que te digo, en la capañanza, o que te digo, a nuestro ailo, hermanos, el ailo, hermanos, no es un modelo, de organización, de sociedad, el ailo, es un verdadero, sistema, de organización, de vida, de vida, o que me cuñete, mamá, ya es agua, les estoy dando tarea, a los medios de comunicación, estoy hablando en Aymara, y van a ver que mañana, van a traducir todo eso, el otro día, he hecho un discurso en Aymara, y si han dado la tarea, de traducir al día siguiente, ya lo han publicado, ojalá traduzcan bien, sin malas intenciones, es que nos dañamos, los bolivianos, nos saboteamos, entre bolivianos, y no tenemos que nosotros, sabotearnos, entre las alcaldías, no tenemos por qué, pelear, por fronteras, por líquido, no, tenemos que juntarnos, manjas y pjañani, oca, acuil, apjañani, la ruta, apjañani, hasta bromas en Aymara, pues se ha resistido, si les contara ahorita, con una chiste Aymara, la ruta, le dio a prasmao, así tenemos que encontrar, somos hermanos, no tenemos por qué, dividirnos, hermanos, la hermana decía, tenemos que chavar juntos, hermana Eva, tenemos que despojarnos, de los egoísmos, tenemos que despojarnos, de los regionalismos, y tenemos que despojarnos, de los colores, hermanos, los colores, no nos tienen que dividir, a nuestros pueblos, los colores, no nos van a dividir, a los quechuas, tenemos 7 mil, hay los hermanos, los quechuas, los aymaras, tenemos nuestros araui, y no nos somos, los colores, somos huipada, yo le digo, no, dice, mira que colores, los chamarros tienen, aquí adentro tengo, otro chavo, por seco, no, es que han colocado, globos rojos, hermanos, pero los aymaras, somos fuertes, no nos van a dividir, nosotros hemos llegado, para cambiar, no para administrar, eficientemente, el modelo que hemos heredado, no hemos venido a administrar, eficientemente, el aparato colonial, ni a transparentar, solamente, hemos venido a cambiar, Turcati, Papjaniasawa, por eso se llama, nuestro proceso, proceso de cambio, y cambio es, revolución, cambio es, renovación, renovación, hermanos, pero, sabes hermanos, el miedo, pues tiene miedo, muchos, no, pues en aquel que tiene miedo, es el miedo, se migra, el miedo, calumnia, el miedo, miente, y la naca, y la canaca, el capitalismo, el capitalismo, nos ha hecho mucho daño, tenemos que fortalecer, nuestra lucha, contra el capitalismo, ha provocado, esas crisis, que hoy vivimos, el culpable, de la existencia, de la pobreza, en el mundo, y no hemos dicho nosotros solamente, sino la iglesia ha dicho, se llama capitalismo, el capitalismo, ha provocado, esa crisis hídrica, crisis climática, crisis energética, crisis ambiental, crisis, crisis, crisis institucional, crisis de valores, no estamos bien, nuestro mundo, nuestro planeta, está a punto de sufrir, una catástrofe global, ya no llueve, cuando tiene que llover, ya no graniza, cuando tiene que granizar, estos días no más, huipipurje, ya no hay, no hay, nosotros hermanos, yo siembro un papá, y vendo algunos arrobitas, no compro un papá yo, pero este año, ya no voy a, no voy a cosechar, ni un arroba, porque la papá que nosotros sembramos, ya cosechábamos en diciembre, y este año hemos ido, no, chichita vaya satanao, huipipat satanao, no hay, ninguno, ¿por qué? ¿por qué hay la sequía? es la crisis que ha provocado, el capitalismo, nosotros teníamos hermanos, un nevado, aquí en Chacaltay, Chacaltay, una planicia, bonito, sobre más de cuatro mil metros, venían del mundo, a esquiar, de Brasil, de Estados Unidos, del Japón, de Argentina, de todas partes de tierra, porque era bello, ese nuestro nevado, y los científicos, nos han advertido, y han dicho, si ustedes siguen, con el capitalismo, si siguen con ese modelo, con ese consumismo, y no cambian hermanos, ese, ese nevado, va a desaparecer, en quince años, los científicos, Chacaltay, desapareció, en diez años, ya no hay Chacaltay, ya no hay Chacaltay, hermanos, no hay glaciar, no hay glaciar, desaparece la vida, ya no hay agua, el agua viene, de las montañas, ha dicho, maurjeque, hermanos, ¿qué con el muñeco, y papáñas agua? Hoy día, quieren desestabilizar, no quieren, que sigan, procesos de cambio, no quieren, estabilidad económica, porque dicen, estos se van a quedar, no les importa, Bolivia, y estos que han hecho, leyes para dañarnos, todas las leyes, hermanos, hasta 2009, han hecho para dañar, a Bolivia, han hecho para permitir, robo, nos han mentido, por eso hemos puesto, la constitución, a Mazúa, a Mañú, y a Maquella, un hito nomás, vamos a decir, porque es importante, el agua, una de las mayores, preocupaciones, hermanos, se llama agua, sin agua, no hacemos nada, el agua, pero en, mil, dos mil, mil novecientos, noventa y, nueve, ellos han aprobado, una ley, para qué, los que no quieren, procesos de cambio, para qué, para entregarse, los nuestros aguas, a las transnacionales, la ley, aguapotón, de alcantarillado, sanitario, muchos de ustedes, tal vez, han estado, en esas luchas, y muchos han visto, cuando eran niñas, o niños, el alto, se ha levantado, Cochabamba, se ha levantado, y han aprobado, una ley, de agua potable, alcantarillado, sanitario, eso se llamaba, para qué, para entregarse, los nuestros aguas, a las transnacionales, qué decía esa ley, decía, ya no más, existencia, de cooperativas, tenían que desaparecer, porque, ¿quién tenía que manejar, las transnacionales, ya no tenían que haber, cooperativas, en las ciudades, qué decía, ya no más, el manejo del agua, por usos de costumbres, ya no, el zapá, que por todos los manejamos, por usos de costumbres, tenemos canales, así, nos turnamos, ya no, ¿quiénes tenían que manejar? Las transnacionales, establecía, juicios, coactivos, para aquellas personas, que no van a poder, pagar, y reducía, la competencia, de las autoridades, municipales, electas, democráticamente, así, a cero, porque ellos tenían, la tarea, de fijar, la tarifa, del agua, pero seducían, indexaba, al dólar, desconocía, nuestra moneda, indexaba, al dólar, el precio, del agua, ya los autoridades, dirigían, de momento, ya no tenían, pues, poder, ¿quién tenía poder? La transnacional, indexaba, al dólar, desconocía, nuestra moneda, y, y nos hemos movido, y luego, a la prueba de salón, al mes, al mes siguiente, se lo han entregado, empezó por la paz, en Cochabamba, las aguas, del departamento, de Cochabamba, de la paz, se los han entregado, a los franceses, y los franceses, se han puesto, el nombre de nuestro, hachachina, no, vamos, del millimán, se han puesto, y las aguas, del departamento, de Cochabamba, se los han entregado, a los, norteamericanos, consorcios, bolivianos, hermanos, y que se han puesto, aguas del tonal, se ha llamado, este consorcio, privado, internacional, pasa otro mes, llegan las facturas, llegan las facturas, si pagaban 15, para los 70, si pagaban 20, para los 70, era arbitrario, además, y si, nuestro pueblo, se han dado cuenta, y han salido, con sus facturas, a las plazas, y han quemado, las facturas, y han dicho, no vamos a pagar, y nuestras, se ven, nuestras organizaciones, en alto, Cochabamba, los guerreros del agua, se han levantado, y hemos hecho retroceder, los hemos expulsado, con la unidad, defender, los recursos naturales, con la unidad, de nuestro pueblo, es importante, construir la unidad, por eso, cuando nosotros, y los hemos expulsado, y hemos cambiado, esa ley, la 2029, es la ley, y hemos cambiado, por la 2066, ya, por eso, cuando llegamos, nosotros, eso era, 2000, enero, enero, marzo, abril, cuatro meses, hemos dicho, y cuando llegamos, nosotros, por eso, hemos dicho, capaz, no más vuelven, estos, los que no piensan, en el país, capaz, no más vuelven, estos neoliberales, capaz, no más vuelven, estos, los de la derecha, hemos llegado, y hemos dicho, tenemos que, constitucionalizar, el agua, y está en nuestra constitución, gracias a la lucha, de nuestro pueblo, el agua, como derecho humano, fundamentalísimo, el agua, ahora no, si quieren, entregar nuevamente, van a tener que cambiar, la constitución, y eso es difícil, el agua, es un derecho humano, no puede ser, comercializado, no puede ser, privatizado, no puede ser, mercantilizado, pero hoy día, hermanos, aquí he visto, una botellita, de coca cola, a ver, ahí sí, está un círculo, de agua, una botellita, de agua, mostrame, ahí sí, una botellita, de agua, hermano, allá está eso, ahí dice, allá, allá, eso, que dice, coca cola, dice noven, si, oye hermanos, esa transnacional, coca cola, nos vende, nuestra agua, más caro, que la leche, más caro, que la gasolina, y nosotros, no decimos, nada, hermanos, todos esos temas, tenemos, los tiene que, preocupar, hermanos, hermanos, han dicho ustedes, tenemos que ratificar, nuestra lealtad, con la lucha, de nuestros pueblos, eso es bien importante, la lealtad, hermanos, algunos, gritan, de la lealtad, los reclaman, lealtad, porque en algún lado, seguramente, han perdido, han perdido la lealtad, a nuestro pueblo, la lealtad, hermanos, no es un tema, declarativo, la lealtad, no se declara, se ejerce, y nuestros, pueblos, esperan, de sus líderes, hermanos, 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 en los momentos, más difíciles, que estos, actúen, con valentía, heroísmo, y sobre todo, con lealtad, así como lo han hecho, Tupac, Catar, 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 y Bartolí, Macisa, hermanos, nosotros queremos ser leales, a nuestro, pueblo, gracias, a nuestro pueblo, estamos, y los que estamos, aquí arriba, no somos los más importantes, hasta eso, nos han hecho creer, ¿no? Los que están arriba, son los más importantes, no, en este edificio, los cementos, son los más importantes, tantos que están en la base, cuando la base, la base se mueve, los de arriba, tiemblan, lo más importante, son las bases, lo más importante, es nuestro pueblo, nuestra lucha, no es por las personas, es por nuestro pueblo, y a los del pueblo, nos han llamado, hasta masa, ¿no? Dicen, no, vamos a llamarlo, a las masas, no somos más, hermanos, somos runas, somos ángeles, somos millones, somos multitud, masa, hermanos, es algo que se manipula, ¿eh? Tenemos amuyo, no somos masa, tenemos yuyen, y la naca, y la canaca, esta es una reunión, se llama, tánca se llama, no es tánca, tánca, tánca se importan, los alcaldes, ¿para qué? Tumpa sin ataque, tumba, es un golpe, que se da un palo, tumba, control obligado, que tiene que existir, entre todos nosotros, no nos tienen que dividir con las fronteras, por eso está nuestra huipala, tumba, han dicho aquí, según nuestra, aquí han dicho, no ven, han dicho, relación a las cuatro hermanas, y cada vez tiene que haber más, más, participación, nuestro proceso, descolonización, despatriarcalización, se llama, ¿ah? Capaz, el próximo presidente, Am de Cruz, no, Agam de Paz, tiene que ser una mujer. Pero no lo aplasten pues, apoyen. En nuestra cultura, Xilanaka, Kuyakanaka, cuando una, nace una mujercita, dice, el quechua dice, nació una tija, dice, ¿no? ¿Qué tija? Y en la imán le decimos, pancarita, son pancaritas, pues, hay que cuidarlas. ¿Hanil, maciante, y abhatat, cuyakanakaro? ¿Ah? Cuyakanakar, maciante, y abhatat, agua, cuyakan, chubil, peo, sargirse, un, ¿eh? Pancara, y la naca, cuyakanakar, porque pancaritas, son, ¿por qué? Por eso en nuestra cultura, no hay pues ni meas, ni bonitas. A ver, encuentren una flor fea, no hay, una flor bonita, tampoco hay, todas las flores son bellas, hermanas, todas nuestras cuyakanas son bellas. Pequeñas cosas, miñaki, papjañanes. Han hablado de hospitales, aquí está nuestro hermano, el cárter de Cori Pata, ya me ha regalado dos gallos, ese hermano, ya me lo he comido uno, y el otro chachasquio, ya me lo he comido uno, 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 para defender nuestro proceso, para defender nuestras autoridades democráticas, legítima y democráticamente electas, para defender la estabilidad económica, para defender la estabilidad social, para hacer respetar a nuestro presidente, que nuestro pueblo ha elegido. pero todos los hermanos, no solo los alcaldes, no solamente los miembros de un partido político, no, todos, los empresarios, los futbolistas, los jóvenes universitarios, todos, los músicos, los campesinos, los interculturales, todos, tenemos la obligación, de defender a nuestro presidente, que es de todos los bolivianos hermanos, toditos, defender nuestra democracia, y hemos vivido, un año de tristeza, de luto, llanto, de violación de derechos humanos, de tortura, de encancelamiento, de la libertad de expresión, no lo decimos nosotros, grupo de expertos, han llegado bien, nos lo dicen, y eso no puede volver, y tenemos que pronunciarnos, todos, aquellos que hablan más, de nuestro presidente, no se dan cuenta, que están hablando mal, de ese pueblo, porque ese pueblo, ha decidido, que nuestro presidente, es nuestro presidente, y decían, tenemos, Bolivia es una sola, Mayakitagua, en Santa Cruz, está Neymar, es que, entonces, estamos, no hay que dividir, tenemos que llamar a la unidad, desde la paz, podemos, eso es, eso es, retomar, el liderazgo, desde la paz, desde la paz, podemos, con la unidad, de todos los bolivianos, hay un solo Bolivia, hay un solo proceso, hay un solo presidente, no hay dos presidentes, hermanos, Ucanaca, Uñaki Pabja, Kiranaka, Kuya Kanaka, Amancha Siphañani, Mayur Ujha, Utejibayay, hay personas, que están, haciendo, no solamente, administrando, los espacios de poder, sino, están haciendo, ejercicio de poder, de acuerdo, a nuestra cultura, Aguacunaca, Huaynanaka, yo he visto, alcalde, es que tiene, menos de 30 años, ahí está ya, hermano, alcalde, de batallas, Jorge, ya, 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 no es la pocata, pues, cuando está soltero, no es la pocata, por eso, este chaval, es bien importante, pero ya, dice que ya, guau, mucha, guau, lorgane, ¿no? ya va a tener su hijito, pues, ¿no? Ani, uru, kamikita, te dice, alwatsartasit, porque los abuelos, dicen, yukai, alwatsartasit, 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 yukai, alwatsartasit, y típida, capción, es que, ¿no? ¿no? alwatsartasit, alwatsartasit, y otra, una, una recomendación, cuando nos citan, a las 9 de la mañana, hermanos, vendremos a las 9 de la mañana, cuando vamos nosotros a bailar, moreno, la mañana va a ser a las 10, decimos, a las 8, ya estamos, ¿no? Entonces, cuando, cuando es, hermanos, eso es para todos nosotros, ¿no? La disciplina es muy importante, para fortalecer nuestras organizaciones. Kilatanaka, Culiacanaka, han hablado de varias cosas de pueblo, de tantas cosas que tienen, que van a seguir hablando, ¿ya? Pero, despojándonos. Esas fueron las palabras del vicepresidente, David Choquehuanca, aseguró que no llegaron al estado, solo para administrar el modelo, que heredaron, sino para cambiar, por su proceso, se llama proceso de cambio, cambio es revolución, cambio es renovación, y esta última palabra, incluso la del etreo, los aymaras somos fuertes, no nos van a dividir, nosotros hemos llegado para cambiar, no para administrar eficientemente, el modelo que hemos heredado, no hemos venido a administrar eficientemente, el aparato colonial, ni solo a transparentar, hemos venido a cambiar, tenemos que intercambiar, por eso nuestro proceso se llama proceso de cambio, cambio es revolución, cambio es renovación, afirmaba el vicepresidente, quien deletreaba la palabra renovación, en medio de aplausos, pero saben hermanos, en medio, tienen miedo muchos, ellos no más quieren, tienen miedo, el miedo de nigra, calumnia, el miedo miente, añadía Choquehuanca, quien participó, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, en una sesión ampliada, de alcaldes y presidentes, de los consejos municipales, de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de la Paz, a Gam de Paz, en la urbe paseña, David Choquehuanca aseguró, que los quieren dividir, pero que el liderazgo político, está presente, y que se encuentra, en el cuartel general, Tupac Katari, en la ciudad de El Alto, y todas las provincias, del departamento de la paz, por eso es importante, la participación, de nuestra hermana Eva Copa, tenemos que estar todos juntos, tenemos que hablar, tenemos que pensar, tenemos que darnos cuenta, no es la primera vez, que se refiere al tema, de la renovación, dentro del movimiento, al socialismo, en otra ocasión, dijo que hay cansancio, con los eternos dirigentes, en las organizaciones políticas, universidades, sindicatos, y en otros ámbitos, y por eso es bueno renovar, desde entonces, algunos legisladores, del movimiento al socialismo, de Evo Morales, llamados sevistas, o radicales, acusaron a David Choquehuanca, de buscar la división, al interior del partido gobernante, con el objetivo, de conformar otro partido, sin embargo, el bloque de Luis Arce, llamados renovadores, descartaron, esas presuntas interpretaciones, más todo lo contrario, creen, que hay intentos, de desestabilizar, la administración, del presidente, por parte, del bloque, en lista, David Choquehuanca, también se refirió, a los colores, indicó, que no podrán dividirlos, ni a los quechuas, y aymaras, porque ellos, poseen la huipala, hermanos, los colores, no tienen que dividir, a nuestros pueblos, los colores, no nos van a dividir, a los quechuas, tenemos 7000 años, hermanos, los quechuas, y aymaras, tenemos, nuestros, harawi, espacio y tiempo, somos multicolor, somos huipala, indicaba, David Choquehuanca, hablando, una vez más, de la renovación, en las filas, del movimiento, al socialismo, ¿qué opinan ustedes, frente a las palabras, del vicepresidente, David Choquehuanca? No olviden, dejarnos, sus percepciones, al respecto, y por qué, David Choquehuanca, saluda, la presencia, de Eva Copa, en este evento, no olviden, dejarnos, sus percepciones,